Hoy nos encontramos en el municipio de Ipiales visitando de manera preliminar las obras de construcción adjuntas al establecimiento existente, mediante el cual la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC habilitará 608 cupos. Realizamos desde el sector justicia una inversión mayor de 74 mil millones de pesos. Esta inversión traerá como beneficio reducir el índice de hacinamiento a nivel nacional y por supuesto a nivel regional y servirá para solucionar la situación carcelaria del departamento de Nariño. En esta área el establecimiento cuenta con un portal de acceso, un edificio administrativo, comedores, celdas, talleres, áreas educativas, alojamiento de guardia, celdas conchugales, canchas, biblioteca, ludoteca, huertas, auditorio y talleres. Con todo esto contribuimos a la rehabilitación de la población carcelaria en Colombia, en Nariño y en la región.